Se acabó, tú rompiste la magia del amor Que ilusionado te entregaba sin ninguna condición Fue muy duro aceptar que te fuiste a probar Del sabor de otros besos me quisiste comparar ¿Qué pasó? ¿Acaso no encontraste a alguien mejor que yo? Que llenara tu figura de ternura y de pasión Hoy regresas acabada, se te nota en la mirada Que tú quieres mi perdón, yo de ti no quiero nada Se acabó, tu buena suerte Que te ignore, es tu muerte Pues no pienso responder a una caricia tuya Aunque llores de rodillas, sufre lo que yo sufría Tienes ya lo que mereces Por mi parte no regreses Porque vas a encontrar en mí un témpano de hielo Y sabrás con lo que digo Que ya no te quiero Que ya no te quiero ¿Qué pasó? ¿Acaso no encontraste a alguien mejor que yo? Que llenara tu figura de ternura y de pasión Hoy regresas acabada, se te nota en la mirada Que tú quieres mi perdón, yo de ti no quiero nada Se acabó, tu buena suerte Que te ignore, es tu muerte Pues no pienso responder a una caricia tuya Aunque llores de rodillas, sufre lo que yo sufría Tienes ya lo que mereces Por mi parte no regreses Porque vas a encontrar en mí un témpano de hielo Y sabrás con lo que digo Que ya no te quiero 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 Que ya no te quiero